Hola, esto es TOPSTV, hoy te traemos un nuevo video de un antes y después de los actores de la serie iCarly. Fue una de las series de comedia emitida por Nickelodeon. El primer capítulo se emitió el 8 de septiembre del 2007, hace más de 13 años con 6 temporadas. La serie fue protagonizada por la talentosa actriz Miranda Cosgrove y así luce todo el elenco de iCarly. Número 7. Reed Alexander es un actor estadounidense que nació el 23 de diciembre de 1994, el cual interpretó el papel del molesto Neville Peppermann y así luce hoy a sus 25 años. Número 6. Mary Sheer es una actriz, comediante y actriz de doblaje. Nació el 19 de marzo de 1963, quien interpretó a Marisa Benson, la estricta madre de Freddie Benson y así luce a sus 57 años. Número 5. Noam Moon es un actor y cantante estadounidense que nació el 3 de mayo de 1996, el cual interpretó a Gibby y así luce a sus 24 años. Número 4. Jerry Treiner es un actor estadounidense de televisión y cine, que nació el 21 de enero de 1977, quien interpretó a Spencer Shea, el hermano mayor de Carly y así luce a sus 43 años. Número 3. Nathan Krass, nació el 18 de noviembre de 1992, es un actor, cantante, modelo y director de cine estadounidense, quien es más conocido por interpretar a Freddie Benson y así luce a sus 27 años. Número 2. Janet McCorday nació el 26 de junio de 1992, es una actriz, cantante y compositora estadounidense, conocida por protagonizar el papel de Sam Pocket, la carismática amiga de Carly y así luce a sus 28 años. Número 1. Miranda Cosgrove nació el 14 de mayo de 1993, es una actriz, cantante, compositora y diseñadora estadounidense, quien fue la protagonista principal de la serie, interpretando a Carly Shea, y así luce a sus 27 años. Número 2. Para ti todos estos actores han tenido grandes cambios desde el inicio de la serie, déjanos su opinión en la caja de comentarios. Número 2. No olvides suscribirte y dejarnos tu like para más videos, y conmigo nos encontramos en un próximo video. Número 2.